Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. En Ayacucho piden la renuncia de gerentes de la Municipalidad Provincial de Huamanga por presunto caso de corrupción. Mientras tanto, en Arequipa denuncian que polvo que genera la explotación minera estaría matando alpacas en una comunidad de Cayoma. En otras informaciones, una perra de 10 años adoptó un gatito recién nacido en Trujillo y en Lima se desarrolló con gran éxito el segundo festival gastronómico Mistura. Estas son solo algunas de las noticias que tenemos para ustedes en el programa de hoy. El Frente de Defensa de Ayacucho demandó la renuncia de los gerentes municipales a raíz del pago irregular de servicios de publicidad por parte de la Oficina de Relaciones Públicas de la Comuna de Huamanga. En respuesta se aprobó la intervención de la Contraloría General de la República. El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho emitió un pronunciamiento en el que demandaban la renuncia de los gerentes de la Municipalidad de Huamanga y de forma particular de la gerente de Desarrollo Social supuestamente involucrada en actos de corrupción en la Oficina de Imagen Institucional. El regidor Javier Saga demandó a dicho frente señalar a las personas que se cuestiona por presunto y regularidades en el manejo del municipio huamanguino. Se habla de intromisión del retorno familiar del alcalde, que lo digan pues quién es el familiar, o sea, quién es el familiar directo, que digan con nombres y que denuncien ellos mismos, porque para eso están, no necesariamente es solamente sacar comunicados y todo ello. Asimismo, durante una sesión de consejo, los regidores aprobaron por votación mayoritaria la intervención de la Contraloría General en la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Huamanga, a fin de determinar las responsabilidades en el caso del pago de dinero a medios de comunicación en el manejo de publicidad institucional.